Mi nombre es Ralei Bernuevo, quiero dedicar esta canción a la gente del hospital de La Quiaca, a toda la gente que está trabajando en este momento tan difícil, mandarles un abrazo muy fuerte y agradecerles a nuestro gran referente León que nos ha convocado para este festival virtual. Cada lágrima valió, una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni sol y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Oh 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 felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, con la hierbas nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color. Tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color. Tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color. Tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor. Tu semilla y tu color. Tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor. Tu semilla y tu color. Tu memoria y tu mañana. 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 Mucha fuerza para todo el pueblo de la Quiaca.